Acción en el terreno de juego de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y Hermanas del Diamante mantienen su compromiso de llevarle la mejor información y también las declaraciones de los protagonistas de nuestra pelota. A mi lado se encuentra uno de ellos, Michael García, jugador de Tiburones de La Guaira y también jugador de los Reales de Kansas City. Muchísimas gracias por estar en las cámaras de Hermanas en el Diamante. Gracias por la oportunidad de la entrevista, espero que todo esté bien. Michael, mira, tuviste la oportunidad de dar batazos oportunos en los últimos compromisos con Tiburones de La Guaira. ¿Cuál ha sido la clave para mantener y manejar la presión, además de ser decisivo en momentos en cuales estaban debajo del marcador? Creo que la clave ha sido el enfoque. Vengo enfocado desde el dogado y llevar un plan para el home y tratar de poner la bola en juego para ayudar al equipo. ¿Cómo se ha sentido el ambiente en Tiburones de La Guaira, este nuevo proyecto, que está orientado a finalizar esa gran sequía que tienen por la falta de títulos? Mira, yo vengo jugando dos años y este es mi tercer año y creo que la química de este año ha sido mucho mejor de las anteriores y por eso las cosas están saliendo mejor. Hablemos de las grandes ligas, los Reales de Kansas City, ya lograste debutar en el pasado mes de julio. ¿Cuáles sensaciones tienes ahorita a la espera de una nueva temporada en cual no le fue muy bien la anterior y que tienes que luchar por el puesto de ser campo corto en una disputa casi reñida? Mira, vengo a ayudar al equipo aquí y después que termine aquí voy a trabajar mi físico y tratar de estar saludable para la temporada y como ya lo dijiste, ganarme un puesto en las grandes ligas. Octavo Sabanero que debuta en las grandes ligas, ¿alguna inspiración? También en los Reales de Kansas City estuvo en Shoretto, Alcides Escobar. ¿Sientes algún tipo de influencia por parte de él? Mira, creo que la influencia mía ha sido mi tío Kelvin Escobar. Antes de yo firmar como Shoretto, yo era piche a los 15 años y decidí cambiarme a Shoretto y creo que ha sido un orgullo venir a la sabana de muchos peloteros allá a grandes ligas y profesionales y creo que esa ha sido la motivación para estar aquí donde estoy hoy en día. Muchísimas gracias Michael. Gracias a ustedes. Estas se ven las declaraciones de Michael García, tiburones de la Guaira y también jugador de los Reales de Kansas City. La invitación es que sigan nuestras redes sociales tanto en TikTok como en Instagram, Hermanas en el Diamante. También nuestra cuenta en YouTube, Hermanas en el Diamante, para que puedan supervisar cada uno de nuestro contenido.